Bueno, Mario, hay una serie de denuncias contra la empresa de estas cumbres por, digamos, quizá un posible incumplimiento de algunos contratos que esta empresa se comprometió. Sí, la verdad la mayoría de las denuncias vienen por información no veraz, detallada y suficiente. Es más, esa es la carátula que nosotros les damos a la denuncia. Debido al sistema de venta, que es un sistema compulsivo y engañoso en cuanto a esto de que sacaste un premio y después con esa excusa te llevan a la oficina y como decía, en forma compulsiva te terminan vendiendo un producto que es este tiempo compartido y te lo venden dándote información parcializada. Después, cuando uno en su casa lee bien el contrato, se da cuenta de que la mayoría de las cosas no se le dijeron, porque de haberse dicho, seguramente no lo hubiera firmado. Entonces, por eso retrotraigo, la mayoría de las denuncias tienen que ver con ese tipo de acción. Información no verás detallada y suficiente. Y además esta empresa en este momento no posee oficinas en Tandil. No, creo que hace 15 o 20 días se retiraron de la ciudad. Nosotros en realidad siempre citamos al contrato madre, digamos, que es una empresa de la ciudad de Mendoza, de mano SRL, y vienen sus apoderados legales aquí a las audiencias. Ya hemos tenido dos o tres audiencias con alrededor de 25 personas, denunciantes. Hay prevista otra audiencia más para el día 24 de noviembre, también con una gran cantidad de denunciantes y seguramente va a haber otra audiencia en el mes de diciembre. ¿Las personas que denuncian de alguna manera están reclamando que quieren comprar el contrato o tienen algún tipo de reclamo? Bueno, la mayoría de las denuncias, la pretensión es que rescindir el contrato por esta falta de información. Y unos pocos desean proseguir con el contrato, pero aclarando ciertas cosas, digamos, ciertas características y rediscutiendo los valores y el precio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.